Miércoles, 22 horas. Punto Cardinal presenta un ciclo dedicado al director Marcos Loaiza. Jesús Martínez es un burócrata insensible que tras sufrir un infarto, ve que su vida se desmorona. ¡Una ambulancia! ¿Qué tiene? Jesús, hermanos, ¿qué pasa? Para obtener el seguro médico, se interna en un pabellón de enfermos mentales y su vida da un giro cuando se enfrenta al drama humano. ¿Cómo vas a estar bien si no tengo dónde caerme muerto? Lo único que estaba esperando es que me mueran. Cacho Mendieta y Melita del Carpio en El Corazón de Jesús de Marcos Loaiza. Adiós. Punto Cardinal. Especial Marcos Loaiza. El miércoles a las 22 por Inca TV. El canal donde está tu sitio.